¡Suscríbete al canal! Pero me veo obligado a ello después de lo que voy a hacer. Sé que lees esto después de muchos años de que desaparezca. Pero quiero protegerte a ti y a Carter. No es fácil explicar cómo me siento. Me he pasado muchos años buscando al asesino de Eastern. Después de ese día, no he parado de matar a gente por Sandy Shores. Sé quién es. La policía sabe quién es. Pero no podemos hacer nada. No hay pruebas. El caso ha sido archivado y no puedo permitir que siga matando. ¿Y si se va de Sandy Shores y viene a los santos? ¿Y si se le pasa por la cabeza entrar en nuestra casa? No puedo dejar libre a un lunático que va matando por placer. No puedo, Ashley. Seguramente ya lo habrás visto por las noticias. El asesino de Eastern ha sido asesinado. Siento que tengo que sincerarme contigo. La duda debe estar recorriendo tus venas. He sido yo. Yo he asesinado al asesino. Le he cazado y no me arrepiento. Ahora viviréis en paz. Quiero que le des una buena vida a nuestro hijo. Quiero que crezca fuerte y llegue a ser un hombre. Un beso muy fuerte. Atentamente, Jackson. La vida a nuestro hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.